en nuestro canal buenos días hoy vamos a aprender cómo se trasplanta el almacigo de lechuga acá como yo ya lo había dicho en el vídeo anterior ya habíamos hecho el almacigo de lechuga morada así que ahora ya hemos dado vuelta a la tierra en la huerta y les voy a mostrar cómo la trasplantamos así que vamos a trasladar todo el almacigo de lechugas a la huerta y van a ver cómo se trasplanta así que amantes de la huerta sigan viendo el vídeo como verán amigos acá he dado vuelta a tierra hoy estuve toda la mañana dando vuelta a tierra trabajando en la tierra para trasplantar las lechugas está bien trabajada la tierra yo tengo algunas lechugas plantadas aproveché que había llovido y la tierra está blanda para poder dar vuelta a tierra está espectacular la tierra tierra bien negra bien gorda especial para plantar así que tenemos toda la todo el almacigo acá y como ven tan hermoso es tan espectacular ya para trasplantar la lechuga de esta morada así que vamos a trasplantarla bueno amigos primero les voy a mostrar que hay que humedecerla bien a las plantitas antes de sacarlas hay que humedecerle bien a la tierra para que no se le vaya a cortar la raíz vamos bien con agua para que se afloje un poquito la tierra eso les muestro vamos a aflojarla de acá hacia arriba cosa que no se corte la raíz ahí ya la sacamos esta es toda la raíz que tiene la lechuga y de acá ya la trasplantamos vamos a trasplantarla acá vamos a trasplantarla acá las lechugas casi siempre se plantan cada 20 centímetros 15 centímetros cuanto más espacio le damos a la lechuga mejor más se va a desarrollar ahí está ya plantamos la primera vamos por la segunda hermosa la lechuga hermosa la lechuga esta para trasplantar miren que lindas raíces que tiene están puntos caramelos para trasplantarla ĄOS vamos a ver nada la lombricía también guardan las tierras Una vez que la trasplantamos nosotros a las lechugas, casi siempre traspaso, más o menos la planta siente en dos o tres días, la planta siente el traspaso y después se vuelve a recuperar, solita la planta se vuelve a recuperar. Ahí está, hay muchas nombricitas porque está bien gorda la tierra, eso parece que está muy bien. Gracias. 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 La trasplantamos y después la vamos a regar. Aprovechamos que justo había llovido y la tierra está aguda. Eso le favorece al frente. Aprovechamos la tierra. Les recomiendo, si llegan a cebrar lechugas, les recomiendo las lechugas moradas, que son riquísimas. Para mí son más ricas que las de manteca. Tienen espectacular. Un buen sándwich. Una de ensaladas. Un buen sándwich. Una de ensaladas. Un buen sándwich. Un buen sándwich. Un buen sándwich. Gracias. Bueno, como verán, así están quedando los almacigos de lechuga trasplantados. Recuerden que se trasplanta cada 20 centímetros o 15 centímetros para que la lechuga se pueda desarrollar, porque una vez que se empieza a desarrollar necesita espacio. Así está quedando. Ahora después vamos a ver la terminación como queda. Hola amigos, ya como verán el cajoncito quedó vacío. Ya la hemos trasplantado a las lechugas, así que ahora vamos a arreglarles un poquito acá la plantita para que vean. Esta es agua de lluvia que llovió. Vamos a arreglar con agua de lluvia. Vamos a arreglar el agua de lluvia. Vamos a arreglar el agua de lluvia. A la mañana. A la tarde pero como estamos en invierno igual la pueden regalar a la tarde. Bueno, voy a regalarle una por una Esta es agua de suyo Bueno amigos, como verán ya quedaron trasplantadas las lechugas moradas Así es como quedaron Están todas trasplantadas La verdad que muy bien Bueno, espero que les haya gustado el video Para los amantes de la huerta Así es como se siembra la lechuga Espero que les haya gustado el video Y bueno, saludos para todos nuestros seguidores Y muchas gracias por estar